Los fanáticos de las novelas de detectives aman al escritor cubano Leonardo Padura. Su obra ha sido traducida a 20 idiomas. En 2015 recibió el premio Princesa de Asturias. Y en 2016 su personaje fetiche, el detective Mario Conde, llegó a Netflix. Pero en su país es un cubano corriente y los medios bajo control del Estado prácticamente lo ignoran. Soy semivisible. Es una realidad un poco complicada. Yo aparezco con muy poca frecuencia en la televisión en Cuba, aparezco muy poco en los medios. Sin embargo, tengo muchos lectores. Padura ganó prestigio internacional en 2009 con El hombre que amaba a los perros, la obra que le dio fama y en la que retrata el fin de la utopía comunista a través del asesinato de León Trotsky. En Cuba también ha sido reconocido con premios, pero aún así sus opiniones no circulan. Hasta ahora he dicho casi todo lo que quería decir en mis libros. Y lo que no aparece es porque no me interesaba que apareciera. A sus 61 años podría vivir muy cómodo en otro país. Pero solo aquí, en Mantilla, el barrio de origen rural donde fecha sus textos, reconoce que podría escribir literatura. Pienso que tal vez pudiera materialmente vivir en otro lugar, vivir en España, vivir en Estados Unidos. Pero no me imagino viviendo en otro sitio y sobre todo no me imagino escribiendo en otro sitio. Hoy sus compromisos editoriales lo obligan a pasar fuera cuatro meses al año. Pero siempre vuelve y no planea irse. Asegura que el escritor Leonardo Padura no existiría sin Cuba. Y lo primero nos ha llamado. ¡Feliz hombre, que ven el escritor! Desde la Semana de la Semana de la Semana de Salud de Granada, de la Semana de la Semana de la Semana de la Semana de las Salud. De la Semana 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 de las Saludas. Gracias.